Hijo, hoy te digo mi dolor, nada tengo sin el sol de mis recuerdos. Hijo, hoy te doy mi soledad desde mi universo azul de trino y sueños. Hijo, hoy te doy mi soledad desde mi universo azul de trino y sueños. Quise armar mi mundo con estrellas de papel. Quise unir las manos y los ojos en canción de eternidad. Quise armar mi mundo con estrellas de papel. Quise unir las manos y los ojos en canción de eternidad. Dudas que rompieron mis estrellas de papel. Noche y soledades sin su alma, sin su piel amándome. Hijo, eres lejano, barrilete en el azul. Quiero que tu vuelo vibre en notas en mi música, en mi ser. Hijo, hoy te digo mi dolor, nada tengo sin el sol de mis recuerdos. Hijo, hoy te doy mi soledad desde mi universo.